El presidente de la República, Jimmy Morales, ascendió hoy en su función como alto mando del Ejército de Guatemala a general de división al ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, y al jefe de Estado Mayor, Erick Servando Cano. Es fundamental contar con una escala de mando en la cual cada grado alcanzado significa capacidades y responsabilidades que deben cumplirse con honor, ética y profesionalismo. Cada movimiento ascendente está asociado con un mayor compromiso con la población a quienes servimos porque Guatemala es nuestra razón de ser, dijo el mandatario. No es simplemente la asignación de un grado más, señores generales. Es, como se ha dicho antes, una responsabilidad más grande porque cada grado tiene asociado una serie de deberes y en este sentido el máximo grado tiene asociado el máximo nivel de responsabilidad ante la Nación. Por ello, al conferírseles el grado que hoy corresponde a estos puestos, estoy demandando de ustedes el cumplimiento fiel de las funciones inherentes a este grado. Esto significa una administración eficiente bajo la luz de la transparencia y una gestión dirigida con un liderazgo ejemplar. Y el liderazgo ejemplar tiene como principio y fundamento el servicio y esa vocación. Además, solicitó a los también funcionarios a trabajar en función de toda la población, recordando que la tarea principal es tomar decisiones que se materialicen en solución para la problemática constante que vive el país, trabajando bajo una administración eficaz y ejemplar. El ascenso se dio mediante un acuerdo gubernativo firmado por el gobernante guatemalteco. Para Deseate me informó Noé Pérez.